Música Señor alcalde de la ciudad de Sevilla, presidente Chávez, presidente de organizaciones empresariales, presidente de la Audiencia Provincial, señor obispo auxiliar, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Andalucía que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Cajasol. Señor, es un placer para esta tribuna recibir hoy, como ponente invitado, ponente principal de esta mañana, a Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Y quiero darle la palabra al presidente de la Fundación Antares, Fernando Seco, que va a hacer la presentación del acto y del ponente. La tribuna es suya. Muchas gracias, Enrique. Buenos días, querido presidente del Foro de Nueva Economía y de su tribuna en Andalucía, excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Sevilla, muy querido don Juan José, querido Juan, don Juan Reguera, director, director de Caiceban, autoridades, alcalde, presidente Chávez y demás autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Es realmente un honor y un privilegio dirigirme a ustedes para introducir la figura del arzobispo de Sevilla y su participación en este foro. Con doce meses me invitó para acometer este papel que ahora desempeño ante ustedes, no pude negarme y solo pude atribuir este honor inmerecido a la sincera amistad y aprecio mutuo que nos profesamos desde nuestro primer encuentro en medio de nuestras actividades profesionales hace ya algunos años. Comendrán conmigo en que hay cosas que solo pueden ocurrir en Sevilla. Que el director de la Fundación Antares, cuyo foro de opinión y debate cumple este año su 20 aniversario y es el decano de la ciudad, venga a este foro, que en pocos años se ha convertido en un referente nacional, no deja de ser una paradoja. Pero también entiendo que es muy saludable que se den estas paradojas en todos los ámbitos de la vida. Y además, siempre que vengo aquí estoy y me encuentro muy a gusto. Como sabrán, nos encontramos en el Ecuador del Año de la Fe, abierto por su santidad a Benedicto XVI en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los católicos con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. Un periodo de reflexión sobre las razones por las cuales millones de personas en todo el mundo desean vivir conforme a unos principios que fueron revelados por Jesucristo. Un año de la fe que será clausurado por el Papa Francisco, que tanta expectación ha suscitado entre millones de personas de buena voluntad. Por estas razones, considero muy acertada y oportuna la presencia del arzobispo de Sevilla en esta sede para exponer a una representación de la sociedad civil sus puntos de vista sobre la realidad de la Iglesia y su rumbo en estos momentos. Ustedes recordarán que el Beato Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II con la finalidad de mejorar la comunicación de la Iglesia hacia el mundo, hacia la gente corriente. En definitiva, hacer un esfuerzo por transmitir la fe de un modo que fuera comprensible a todos, lo que exige un conocimiento mejor de la materia. Ya saben que solo se ama aquello que se conoce y este deseo sigue vigente. Siguiendo, pues, este buen consejo, me van a permitir exponerles en brevísimos trazos qué es un obispo. Sí, qué es un obispo. Para conocer o no, para saber lo que es un obispo hay que conocerlo y para quererlo hay que conocerlo. Para definirlo brevemente, insisto, me baso en la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, precisamente. Un obispo es un sucesor directo de los doce apóstoles que Cristo mismo eligió para dar continuidad a su misión. Hoy celebramos, precisamente, la nomástica de dos apóstoles, San Felipe y Santiago el Menor, primero obispo de Jerusalén. Pues, esa misión encomendada a Pedro y a los apóstoles se concreta en tres aspectos. Primero, la misión de enseñar, es decir, predicar el Evangelio como maestros auténticos al estar dotados de la autoridad de Cristo. Segundo, la misión de santificar a través de los medios que Cristo dejó a su Iglesia para que los administrase, esto es, los sacramentos, que son los que dan la gracia para purificarnos y facilitarnos el camino hacia la felicidad presente y futura. Y, en tercer lugar, la misión de gobernar. Los obispos, leo textualmente, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada que deben ejercer con espíritu de servicio que es el de su maestro Cristo. Constitución dogmática Lumen Gentium número 27. Bien, espíritu de servicio. Así ejerce un obispo su ministerio, como así lo han venido haciendo, por ejemplo, los papas de este siglo. Cuando una persona es consagrada obispo, todo queda supeditado al cumplimiento de su misión, dejando en un segundo plano su vida y anhelos personales. Solo en este contexto se puede entender, por ejemplo, la renuncia de Benedicto XVI, lección que solo personas magnánimas pueden aprender y acometer. Bien, ¿y quién es ese obispo que tiene por misión enseñar, santificar y gobernar la Iglesia de Sevilla que le ha sido encomendada? Don Juan José Asenjo Peregrina nació en su guenza, Guadalajara, el 15 de octubre de 1945, donde realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Viziano del Pueblo, siendo ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1969, también en Siguanza. Recibió la Renación Episcopal el 20 de abril de 1997 en Toledo como obispo auxiliar de la misma, donde permaneció hasta 2003, año en que pasó a ser obispo de Córdoba. Comentó su ministerio como arzobispo metropolitano de Sevilla el 5 de noviembre de 2009, sede que había tomado posesión de oficio como arzobispo coazcutor el 17 de enero de ese año. En el año 71 obtuvo la licenciatura en Teología en la Facultad Teológica del Norte de España, Burgos. Desde el año 77 hasta el 79 cursó estudios de doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y las diplomaturas en Archivística y Biblioteconomía en las escuelas del Archivo Secreto Vaticano y de la Biblioteca Apostólica Vaticana. En la Conferencia Episcopal Española fue Vicesecretario para Asuntos Generales del 93 al 97 miembro de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural secretario general del 98 al 2003 Co-Presidente de la Comisión Mixta Ministerio de Educación y Cultura Conferencia Episcopal para el Seguimiento del Plan Nacional de Catedrales Coordinador Nacional de la Quinta Visita Apostólica del Santo Padre a España en el 2003 Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural del 2005 al 2009 Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española y es delegado permanente por parte de los obispos del sur de España para las relaciones con la Unión de Religiosos Provinciales de Andalucía y finalmente porque hay que poner punto final en estas cosas en octubre del 2009 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro de la Pontificia Comisión para América Latina termino solo Dios sabe los servicios que la Iglesia le puede pedir en el futuro pero les puedo asegurar que lo hará con una dedicación plena y entregada a su ministerio con la rectitud de querer hacer lo que Dios le pide en cada momento y con su personalidad bondadosa acogedora cercana y recia sin doblez ni engaño laboriosa y piadosa buen amigo de sus amigos Don Juan José ha titulado su conferencia La Iglesia en la encrucijada de dos pontificados estoy convencido de que nos presentará una radiografía cierta de sin tapujos como buen castellano de la situación actual de la Iglesia y al mismo tiempo arrojará luz sobre los grandes retos que tiene ante sí no solo en Sevilla sino en la Iglesia Universal que eso significa ser católico verán que aquí se une Iglesia y Estado sin ningún problema porque ambos forman parte de la misma sociedad a la que quieren servir y mejorar cada una en su casa y Dios en la de todos como se suele decir con verdad muchas gracias y Don Juan José soy yo de la tribuna comienzo mi intervención agradeciendo la presentación que acaba de hacer Don Fernando Seco que me acompaña en mi comparecencia ante ustedes honrando la amistad y el afecto que nos une agradezco la presencia del señor obispo auxiliar del señor alcalde del presidente Chávez de la subdelegada del gobierno del presidente de la audiencia provincial y de todas las autoridades que nos acompañan también de los sacerdotes de los informadores y de todos ustedes que han tenido la deferencia de venir a escucharme agradezco sobre todo a Don Juan Reguera cuya entidad la Caixa patrocina juntamente con Cajasol este acto que haya querido también acompañarme y a Don José Luis Rodríguez presidente de Nueva Economía Forum representado en esta mañana por Don Emilio Badía su invitación a hacerme presente en este estrado admiro su perseverancia evangélica ante mi escasa inclinación a comparecer en un lugar desconocido y poco habitual para un obispo al final como el personaje del evangelio que llama y llama a la puerta del amigo hasta que este le abre también él ha logrado traerme a este foro dejando por unos momentos el ambón o el púlpito para subir a esta tribuna aparte de Don José Luis Rodríguez me ha convencido San Pablo que en su segunda carta a su discípulo Timoteo le dice que proclame la palabra que insista a tiempo y a destiempo que predique con magnanimidad y buena doctrina efectivamente en el marco de la nueva evangelización los hombres de iglesia hemos de aprovechar cualquier circunstancia oportuna o inoportuna para anunciar a Jesucristo como camino verdad y vida de los hombres como fuente de humanización y de sentido y como fuente de esperanza para todos como es obvio no vengo a este foro a hablar de economía pues no me considero acreditado para ello pero si puede ser interesante que reflexione en voz alta sobre los grandes acontecimientos eclesiales acaecidos en las últimas semanas para brindar algunas claves de interpretación y esbozar una prospectiva de futuro para quienes se mueven en el campo de la economía al que la iglesia trata de iluminar con su doctrina social por ello he titulado mi ponencia la iglesia en la encrucijada de dos pontificados todavía recuerdo conmovido la sensación de orfandad y la pena que se adueñó de mi ánimo en la mañana del 11 de febrero cuando se confirmó la noticia insólita de la renuncia del Papa Benedicto XVI al Ministerio de Supremo Pastor personalmente me sentía seguro con su magisterio luminoso y rico y con su cercanía personal paternal que varias veces pude experimentar en esa jornada reflexioné largamente sobre el esplendor del servicio de este Papa grande pastor músico y teólogo tal vez el más importante teólogo del siglo XX y de la primera mitad del siglo XXI pensaba en su amor a la iglesia y en su convicción de que es el Señor quien la gobierna de ahí su humildad y su libertad de espíritu para optar por el ocultamiento y la plegaria una forma magnífica de servir al pueblo de Dios ahorrándole la agonía de un periodo indefinido en el que difícilmente hubiera podido mantener el impulso necesario en el gobierno de la iglesia en estos días en que tantos se han sentido conmovidos por la renuncia del Papa he recordado muchas veces la alegría con que acogimos su elección el 19 de abril de 2005 recuerdo con emoción las palabras de quien se presentaba ante nosotros como un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor como un débil siervo de Dios que ha de asumir un cometido inaudito que supera toda capacidad humana frente a no pocas apreciaciones precipitadas y ligeras como se escucharon entonces una personalidad de esta tierra no creyente pero con una especial sensibilidad para conocer la verdad y la hondura de las personas me confesó en aquellos días los católicos podéis no podéis dudar de que estáis en buenas manos en esta semana se ha recordado sus luminosas encíclicas el riquísimo acervo de sus catequesis y homilías de tanta profundidad doctrinal y belleza literaria su servicio a la santidad de la iglesia y del sacerdocio con decisiones llenas de valentía su trabajo incansable a favor del ecumenismo y de la restauración de la unidad en el seno de la iglesia su servicio a la verdad revelada protegiendo la fe del pueblo sencillo de adulteraciones o ambigüedades y todo ello en medio de las grandes dificultades y tormentas que han rodeado su gobierno pastoral a lo largo de su pontificado Benedicto XVI ha ido haciendo un análisis extraordinariamente lúcido del mundo actual un mundo autosuficiente y orgulloso de sus avances técnicos un mundo que ha alumbrado una antropología sin Dios y sin Cristo considerando al hombre como el centro y la medida de todas las cosas entronizándole falsamente en el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que crea a Dios sino Dios quien crea al hombre para una parte notable de la cultura moderna la sumisión a Dios entraña una alienación intolerable por ello la cultura occidental ensimismada y cerrada la trascendencia en buena medida ha renunciado a la adoración y reconocimiento de la supremacía de la soberanía de Dios y como consecuencia ha perdido el sentido de los valores permanentes y fundantes en estos años de fuerte ofensiva laicista el Papa Benedicto nos ha predicado lo esencial la primacía de Dios que solo Dios es Dios que Dios no puede ser sustituido por sucedáneos nos ha dicho además que la búsqueda de Dios al que se puede llegar también a través de la razón es el único camino de felicidad y plenitud nos ha recordado reiteradamente que si Dios es la fuente de la vida son palabras literales de Benedicto 16 eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e inevitablemente privarse de la plenitud y la alegría pues sin el creador la criatura se diluye nos ha dicho también que la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un infierno donde prevalece el egoísmo las divisiones en las familias el odio entre las personas y los pueblos la falta de amor alegría y esperanza no pocos han subrayado en estas semanas el cristocentrismo del magisterio del Papa Benedicto que rompiendo tradiciones seculares ha publicado en tres tomos en tres volúmenes escritos a lo largo de estos años una biografía de Jesús que ha sido juzgada como un hito en la cristología de la edad contemporánea sus páginas rezuman rigor sabiduría y oficio teológico sobresaliente y sobre todo un amor sobresaliente también un amor ardiente a Jesucristo razón de la vida del Papa cuyo ministerio se inauguraba con estas palabras emblemáticas no tengáis miedo de Cristo él no quita nada y lo da todo quien se da a él recibe el ciento por uno él nos dijo también en la inauguración de la asamblea del CELAM de los obispos latinoamericanos en aparecida Brasil que sin Cristo no hay luz no hay esperanza no hay amor no hay futuro pasado 13 de marzo a la caída de la tarde en un cónclave excepcionalmente corto los cardenales elegían un nuevo padre y pastor de los católicos el Papa Francisco rompiendo los pronósticos de los más agudos vaticanistas y de las personas que estamos más o menos abezadas en estos temas demostrando así que el protagonista del cónclave es el Espíritu Santo a lo largo de las últimas semanas la biografía del Papa se nos ha ido haciendo familiar hemos conocido sus orígenes sencillos sus estudios de ingeniería química su ingreso en la compañía de Jesús su humildad bondad y austeridad su excelente preparación intelectual su recia vida interior su amor a Jesucristo y a los pobres y su entrega a la Iglesia primero dentro de la compañía de Jesús como provincial de Argentina y después como arzobispo de Buenos Aires y presidente de la conferencia episcopal de su país la elección del nombre de Francisco y sus primeros gestos nos han permitido entrever un pontificado perfumado de aromas evangélicos que nos reclama todos la vuelta a lo esencial la vuelta a Jesucristo y su Evangelio en esta hora de la Iglesia y del mundo magnífica y dramática magnífica y atormentada al mismo tiempo como la calificara el Concilio Vaticano II es un hecho es un hecho que los primeros pasos y gestos del Papa Francisco han suscitado una catarata de simpatía y de expectativas en la Iglesia y fuera de ella Andrea Tornielli experto vaticanista tal vez el más insigne vaticanista en estos momentos y Máximo Introvigne eminente sociólogo italiano han hablado del efecto Francisco sin desmentir estos juicios yo quisiera trazar una prospectiva de lo que puede ser este pontificado de entrada quiero decir que no cabe esperar un giro copernicano en el campo de la doctrina porque la Iglesia es sólo deudora y custodia deudora e intérprete de la doctrina de su Señor en estos días se han publicado florilegios de textos del Cardenal Bergoglio en los que se desgrana su pensamiento sobre los más diversos temas el matrimonio la familia cuestiones sociales el aborto espiritualidad misión de la Iglesia ecología todos ellos expresados en un lenguaje muy atractivo muy actual pero profundamente enraizado en la más genuina tradición católica por ello seguro que en una época de marcado relativismo ideológico consciente de su misión de confirmar a sus hermanos en la fe el Papa Francisco en comunión estrecha con la doctrina perenne de la Iglesia sentirá la necesidad de iluminar con su magisterio los más variados temas del dogma y de la moral sirviendo así a la fe del pueblo sencillo quince días después de su elección un cardenal latinoamericano amigo del cardenal Bergoglio y con el que yo también he tenido alguna relación me decía que las dos claves que explican la personalidad y la trayectoria pastoral del nuevo Papa son Jesucristo y los pobres afirmación que corrobora un viejo profesor del Papa el jesuita argentino Juan Carlos Escanone en una reciente entrevista en Zenit personalmente he llegado a la misma conclusión leyendo en estos días numerosos textos del arzobispo de Buenos Aires Jesucristo efectivamente es la razón de ser la clave de bóveda de la existencia del Papa Francisco yo mismo fui testigo de su oración mañanera fervorosa y de su hondura espiritual en los magníficos ejercicios espirituales que nos dio a los obispos españoles en Pozuelo de Alarcón en enero del año 2006 su amor a Jesucristo cultivado en la oración sigue siendo el venero fecundo de toda su vida y actividad en su amor a Jesucristo y en su honda experiencia de Dios sustenta el Papa Francisco la fe profunda que se trasluce en sus palabras y en sus gestos las palabras y los gestos de un místico y por lo mismo de un hombre verdad que predica lo que cree y vive lo que enseña creo no equivocarme afirmando que el anuncio de Jesucristo a nuestro mundo en el marco de la nueva evangelización va a ser la piedra miliar del pontificado del Papa Francisco que acaba de reclamar a sus hermanos obispos argentinos reunidos en asamblea plenaria en Buenos Aires una iglesia abierta una iglesia misionera una iglesia que salga a las periferias y a las encrucijadas de los caminos en un texto que les envió el pasado 16 de abril lleno de simpatía de frescura y de afecto fraterno en el que se excusa de no poder asistir a la asamblea de la que él era presidente por razones obvias les dice a sus hermanos obispos lo siguiente una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro es verdad también que una iglesia que sale le puede que a una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle tener un accidente ante esta alternativa les quiero decir francamente que prefiero mil veces una iglesia accidentada a una iglesia enferma la enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencia mirarse a sí misma estar encorvada sobre sí misma es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar este texto tan fresco y personal nos descubre que el papa francisco no es un místico desencarnado sino un hombre abierto a los gozos las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo particularmente de los pobres y de los que sufren como la iglesia que quería el concilio vaticano segundo desde el pilar firmísimo de su amor a jesucristo y la contemplación de su rostro el papa francisco descubre cada día el semblante divino del hombre de ahí su servicio incondicional al ser humano y a su irrenunciable dignidad defendida en estos años contra viento y marea como arzobispo de buenos aires en las peculiares circunstancias políticas que imperan en argentina con el coraje que brota del amor de dios desde profundas raíces teologales con la elocuencia de las obras y de su vida sencilla y austera y con su magisterio episcopal en el campo social el cardenal Bergoglio se ha acercado a los pobres poniéndose de su parte y en su lugar no deja de ser sintomático que el papa francisco pidiera a su familia que no viniera a Roma a la ceremonia de inauguración de su pontificado indicándoles que entregaran el dinero del viaje a los pobres y que su único invitado personal al que le pagó el viaje situado en la primera fila de los lugares reservados a su familia haya sido un cartonero un buscador de cartones en las noches de Buenos Aires llamado Sergio Sánchez gesto este que vale por toda una homilía casi por toda una encíclica del papa francisco que en sus años de arzobispo de Buenos Aires se ha acercado también a los jóvenes sin futuro y sin esperanza a los presos a las familias proclamando el evangelio del matrimonio y de la familia a los trabajadores defendiendo la primacía del trabajo sobre el capital y el beneficio y a los inmigrantes instando a favorecer su acogida e integración como el buen samaritano se ha bajado hasta la postración de los pueblos de América Latina crucificados por la pobreza el hambre el analfabetismo la violencia y el atropello generalizado de los derechos humanos reclamando una ayuda efectiva de los países ricos para que puedan emprender su propio desarrollo Cardenal Bergoglio ha defendido valientemente la dignidad sagrada de la persona imagen de Dios sus derechos inalienables la dignidad de toda vida desde su concepción hasta su ocaso natural y la causa de la paz en el mundo obra de la justicia y fruto del diálogo y la colaboración entre los pueblos considerando la guerra como el supremo fracaso de la humanidad estas coordenadas de la trayectoria pastoral del Cardenal Bergoglio nos permiten adivinar algunas de las ideas fuerza de su servicio de supremo pastor no dudo de que en el pontificado del Papa Francisco el diálogo interreligioso y el ecumenismo van a tener una relevancia especial convencido de la profunda verdad que encierran las palabras del Concilio Vaticano II que él ha citado en muchas ocasiones cuando afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal o instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano por ello no se extraña su amistad personal con líderes judíos y musulmanes como lo revela el libro titulado sobre el cielo y la tierra en el que se recogen las conversaciones de Bergoglio con su gran amigo el rabino de Buenos Aires Abraham Escorca tampoco se extraña la presencia de dichos líderes en la misa de inauguración de su pontificado el pasado 19 de marzo ni que su primera carta como pontífice haya sido dirigida al gran rabino de Roma o que en las últimas semanas haya recibido la visita de altos representantes de la Iglesia Ortodoxa y de las Iglesias Luteranas todo lo cual es un buen augurio que abre nuevas perspectivas al diálogo interreligioso y al ecumenismo en el que yo tengo el pálpito de que el Papa Francisco nos va a dar más de una sorpresa lo cual no deja de ser aleccionador alentador en un mundo tendente cada vez más al individualismo y a la fragmentación personalmente estoy convencido de que el pontificado del Papa Francisco va a tener una tonalidad claramente reformadora es verdad es verdad que los gestos aislados significan poco pero la catarata de gestos de las últimas semanas en el atuendo la liturgia la forma de relacionarse con la gente todo ello no es algo casual como tampoco lo es la elección del nombre de Francisco que el mismo nos ha dicho que evoca al santo de Asís el santo más parecido a Jesucristo a juicio de los historiadores de la espiritualidad cristiana el santo más grande de toda la edad media el santo que ha sido definido por el padre Herlin como el evangelio químicamente puro Francisco inicia su vida religiosa en los inicios del siglo XIII en el pontificado de Inocencio III culmen de la teocracia pontificia del poder temporal de los papas una noche del año 2009 Inocencio III tiene un sueño la iglesia de Letrán su iglesia la iglesia del papa se está resquebrajando mientras un frailecillo la sostiene con sus espaldas es Francisco que ha oído de labios del señor esta frase ve Francisco y repara mi casa que se desmorona unos días después el papa recibe a Francisco y ve en él al frailecillo de la visión poniendo en sus manos perdón poniendo sus manos sobre su cabeza y bendiciendo sus propósitos de reformar la iglesia volviendo a Jesucristo y a las buenas esencias del evangelio a la belleza la simplicidad y la sencillez la pobreza también del cristianismo primitivo que los propósitos reformadores del papa no son una quimera lo demuestra la determinación excepcionalmente temprana y valiente que acaba de tomar el pasado 13 de abril cuando se cumplía un mes de su elección el papa Francisco acogiendo una sugerencia surgida en las congregaciones generales precedentes al cónclave ha constituido un grupo de ocho cardenales y un obispo de los cinco continentes para aconsejarle en un claro ejercicio de la colegialidad episcopal en el gobierno de la iglesia universal y para estudiar la reforma de la curia que con toda seguridad afectará directa o indirectamente a otros niveles del gobierno y del pastoreo de la iglesia universal es decir también a nuestras diócesis el tema de la pobreza va a ser un tema recurrente en el pontificado del papa Francisco que sin duda va a suponer un impulso fuerte al desarrollo armonioso de la doctrina social de la iglesia la pobreza junto con la misericordia son ya dos temas muy presentes en sus discursos y homilías que si no tienen la hondura teológica de los textos de Benedicto XVI si tienen la frescura y la sencillez del lenguaje de Jesús susceptible de ser acogido y entendido por toda clase de personas en el encuentro que tuvo con los informadores que cubrieron la sede vacante y la elección del nuevo papa el pasado 16 de marzo tres días después de la fumata blanca explicó las razones por las que eligió el nombre de Francisco al que calificó como el hombre de la pobreza el hombre de la paz el hombre que ama y custodia la creación para añadir a continuación a como quisiera una iglesia pobre y para los pobres personalmente intuyo un ejercicio del ministerio primacial de un claro carácter colegial y revestido de una gran austeridad y simplicidad alejado de barroquismos en vestimentas tratamientos usos y costumbres con tonalidades menos palaciegas y mundanas intuyo también que la reforma que viene nos va a afectar a todos a la curia al colegio cardenalicio y al ministerio episcopal intuyo también que dicha reforma no va a afectar al núcleo fundamental de la liturgia aunque tal vez se simplifiquen algunos aspectos sin perder el carácter mistérico de la Eucaristía que es el centro y culmen de la vida cristiana el Papa Francisco viene de un continente estigmatizado por la pobreza donde apenas existen las clases medias sino una clase alta minoritaria y poderosísima y legiones de pobres en el plano económico y cultural a los que se ha referido con estas palabras el Papa nos ha dicho que el sufrimiento de los inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos el desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos el imperio del dinero con sus demoníacos efectos como la droga la corrupción la trata de personas incluso de niños junto con la miseria material y moral son hoy en muchos países moneda corriente la destrucción del trabajo digno las emigraciones dolorosas y la falta de futuro se unen también a esta sinfonía hasta aquí las palabras del Papa no es extraño pues que en este caldo de cultivo surgiera precisamente en América Latina la teología de la liberación que el magisterio de la iglesia ha rechazado como método de análisis de la realidad y como fórmula pastoral para la acción de la iglesia en América Latina reconociendo la buena voluntad de muchos de los padres de esta teología la iglesia ha expresado paladinamente que ya no tiene necesidad de pedir prestados prestado a otras ideologías ni el lenguaje ni sus métodos de análisis o de acción pues le basta el rico venero la simplicidad sin glosas del evangelio en este sentido son terminantes las posiciones del padre Bergoglio en los años 70 y 80 en su periodo de provincial de la compañía de Jesús en Argentina son también sus pronunciamientos ante el dolor y el sufrimiento de los pobres en sus años de cardenal y arzobispo de Buenos Aires que poco tienen que envidiar a las afirmaciones llenas de celo por la justicia de los padres de la iglesia de los siglos IV y V que con tanto vigor anatematizan y condenan a quienes abandonan se despreocupan se aprovechan o abusan de los pobres todos estos temas a los que podríamos añadir la construcción de la paz fruto de la justicia y del diálogo entre los pueblos el deber moral y religioso de cuidar de la creación la concepción del poder político religioso como un servicio la misión del Papa como pontífice que tiende puentes entre los pueblos y entre las distintas religiones son temas que el Papa lleva en su corazón y que han aflorado en la humilía de la inauguración de su pontificado y en el discurso al cuerpo diplomático ante el Vaticano el pasado 22 de marzo en estos momentos y ya termino en que la iglesia está haciendo un esfuerzo supremo por servir a los pobres y a las víctimas de la crisis en Sevilla en Andalucía en España y en todos los países que sufren esta pavorosa crisis económica la elección del Papa Francisco es un cairós un signo y una llamada premiante a todos nosotros para que la iglesia refuerce con toda nitidez ante el mundo su papel de sierva y servidora que no se busca a sí misma y que sólo pretende ser samaritana de la humanidad que ve el sufrimiento del hombre tendido al borde del camino se apiada de él se baja de su cabalgadura y se arrodilla ante él para curarle sus heridas físicas o morales yo quiero adivinar que este va a ser el leitmotiv del pontificado del Papa Francisco el Papa que el Señor nos envía el Papa que necesitamos en esta hora que está siendo ya para la iglesia y para el mundo una bocanada de aire fresco y un germen vivísimo de esperanza como los israelitas a la vuelta de Babilonia también nosotros escuchamos de labios del profeta Isaías en esta hora estas confortadoras palabras mirad que hago algo nuevo ya está brotando no lo notáis muchas gracias muchas gracias monseñor si le parece pasamos al coloquio hay varias preguntas relacionadas evidentemente con la nueva etapa del Papado el nuevo Papa usted se ha referido ampliamente en su intervención a ello la primera que le traslado le sorprendió la elección bueno pues personalmente si me sorprendió yo tenía otros nombres yo tenía fundamentalmente dos nombres como grandes papables yo no contaba en estos momentos con el cardenal Bergoglio entre otras cosas por su edad 75 años yo sé que en el anterior cónclave bueno pues su nombre estuvo en la liza de las elecciones pero a estas alturas 76 años después de un pontificado también breve en el que el Papa anterior fue elegido con 75 yo no esperaba que el cardenal Bergoglio fuera elegido lo digo con toda honestidad y con toda verdad se han hecho usted lo conoce perfectamente muchísimas lecturas sobre la elección del nuevo Papa ¿cuál le ha gustado más y cuál le ha gustado menos? no sé a qué lecturas en general las lecturas que se han hecho sobre su condición de jesuita lo que ello significa yo pienso que su condición de jesuita no es un factor relevante en su elección yo pienso que los motivos fundamentales de su elección son el ejercicio de su episcopado su servicio episcopal y su la impronta que puso digamos en su servicio a la conferencia episcopal argentina más que su carácter de jesuita yo pienso que su condición de jesuita es un dato irrelevante más que nada lo que más ha llamado la atención pues ha sido sin duda los años de arzobispo de Buenos Aires los ecos que llegaban a todas las partes de Latinoamérica sobre su servicio episcopal y también el protagonismo que tuvo en la asamblea del CELAM en Aparecida donde él fue el redactor del documento final era un obispo muy conocido en América Latina y desde luego estoy convencido de que los cardenales latinoamericanos probablemente todos los cardenales americanos han sido un factor importante en su elección aludio usted también en su intervención a otra interpretación que se ha dado a la designación del nuevo papa que es un cambio de rumbo un fuerte contraste entre el pasado reciente y el futuro inmediato de la iglesia esto va a ser así de contundente y lo van a notar los cristianos de forma rápida o va a ser a medio plazo bien yo no creo que vaya a haber un giro radical en la vida de la iglesia en la andadura de la iglesia en los próximos años bueno pues habrá pues un giro podríamos decir armonioso con la tradición anterior desde luego la iglesia no puede renunciar a su bagaje doctrinal a sus doctrinas dogmáticas o morales yo pienso que esto va a ser una cuestión más bien de acentos yo estoy convencido de que viene una etapa de mayor simplicidad de mayor sencillez de mayor cercanía al pueblo de bueno pues despojarnos de el polvo de los siglos sobre todo de ciertas connotaciones barrocas que se han ido pegando a la epidermis de la iglesia a lo largo de los siglos para que la iglesia aparezca ante el mundo pues como con mayor simplicidad como más cercana a la humanidad como servidora de la humanidad como samaritana de la humanidad al final de su intervención ha hecho usted referencia a la crisis a la onda crisis que estamos atravesando parece que todo el mundo o mucha gente por lo menos reconoce la labor de la iglesia en estos momentos de crisis pero cree usted que se conoce suficientemente por el conjunto de la sociedad yo estoy convencido de que la iglesia en estos momentos la iglesia en Sevilla la iglesia en Andalucía la iglesia en España está haciendo un esfuerzo supremo por estar cerca de los pobres por estar cerca de los que sufren lo estamos haciendo a través de nuestras cáritas diocesanas que han multiplicado sus recursos a través de nuestras cáritas parroquiales a través de nuestras parroquias a través de las obras sociales de los religiosos y religiosas a través de la implicación también sobresaliente de las hermandades y cofradías yo estoy seguro de que si no fuera pues por la familia por la iglesia dicen que también bueno pues por el trabajo sumergido la economía sumergida pues las cosas podrían ir de otra forma en Andalucía y en España bien yo estoy orgulloso del trabajo que está haciendo la iglesia del compromiso de la iglesia con los pobres y bueno en cuanto a si se conoce o se conoce más o se conoce menos yo creo que la gente de buena voluntad se da cuenta y lo aprecia probablemente lo podríamos publicitar más tampoco tenemos demasiados medios a nuestro alcance tenemos escasos medios propios y bueno pues no siempre los medios ajenos nos ayudan a hacer presente el compromiso y la cercanía de la iglesia a nuestro pueblo en estos momentos hay una pregunta en concreto sobre este tema que es en que situación general se encuentra Caritas y cuantas personas se pueden estar quedando sin atender porque no dan abasto bueno pues Caritas creo que ha multiplicado por tres sus ingresos sus recursos en estos años de crisis en estos momentos la Caritas española tiene cerca de 70.000 voluntarios voluntarios sin ningún tipo de sin ningún tipo de remuneración es decir voluntarios voluntarios yo me descubro ante el trabajo de Caritas y ante el celo y el compromiso de sus voluntarios de sus trabajadores de sus técnicos también es posible que haya gente que haya personas que no a lo mejor pues se sientan defraudadas porque no pueden ser atendidas por Caritas yo en algún caso ante situaciones dramáticas he dado permiso a los párrocos párrocos de Sevilla párrocos de los pueblos a echar mano de la cartilla de la propia parroquia que es distinta de la cartilla de Caritas desde luego que la situación es muy grave y el sufrimiento de tantas familias que lo han perdido todo el trabajo el subsidio de desempleo el piso y hasta la esperanza que es lo último que se pierde pues todo esto es sobresaliente y desde luego tiene que tocar el corazón de un buen cristiano y de cualquier hombre o mujer de buena voluntad siguen llegando le preguntas sobre el nuevo papa le preguntan si cree que el nuevo papa el papa Francisco aplicará su experiencia en la gestión de la pobreza en Argentina y en general en América Latina a las nuevas situaciones de pobreza en Europa pues bien yo no puedo predecir yo sé que el papa pues conoce bien las situaciones como lo he dicho en mi breve ponencia las situaciones de pobreza en Argentina de marginación el desmenosprecio generalizado de los derechos humanos yo creo pues que todo ese bagaje de experiencias pues será muy importante a la hora de gobernar la iglesia lo que sí quiero decir es que el papa es un hombre de sólidas convicciones y desde luego de una fuerza admirable de voluntad no le va a torcer nadie en su camino en su servicio primacial a la iglesia y al mundo también le preguntan ya que usted ha hablado de revulsivo y de cambios ¿cuáles cree que pueden ser los cambios más rotundos que va a dar a la iglesia el nuevo papa y concretamente en el ámbito español? Bueno el papa va a servir a toda la iglesia no solamente a la iglesia española los cambios que se produzcan afectarán a toda la iglesia bien yo estoy seguro de que bueno pues también los obispos españoles podremos crecer en sencillez en capacidad de acogida en ausencia o huida pues de barroquismos y de bueno pues estilos digamos palaciegos a todos nos llegará el eco de bueno pues las directrices o el testimonio y el ejemplo del papa yo creo que ya nos está llegando a todos también nos llegará a la iglesia española también relacionado con esto y seguimos ¿cree que ha llegado el momento de hacer alguna autocrítica en relación con el alejamiento de la iglesia en los últimos años particularmente de los jóvenes? Bueno pues yo no estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación la iglesia por lo que respecta a Sevilla yo llevo sirviendo a esta iglesia casi cuatro años en noviembre hará cuatro años ¿no? bien aquí se está trabajando mucho y bien con los jóvenes se trabajó mucho y bien en la preparación de nuestra participación en la JMJ de Madrid en la acogida de los jóvenes que venían de otras partes y se sigue trabajando después de la JMJ ahora mismo estamos preparando nuestra participación de alguna manera en la JMJ de Río no vamos a poder ir porque no tenemos capacidad económica para ello y probablemente sería un escándalo el viaje a Río pues supondría unos 2.500 euros por chico los chicos no tienen ese dinero y muchas familias tampoco todos los obispos de Andalucía enviamos una pequeña representación y el resto de los jóvenes que van a ser miles nos vamos a reunir en el Rocío en esos mismos días ahí estaremos presentes los 11 me parece que somos 11 obispos que sirven a la Iglesia en Andalucía bien estamos trabajando con los jóvenes llegamos hasta donde llegamos pero desde luego yo puedo asegurar que las diócesis las delegaciones de pastoral juvenil los colegios de religiosos están cerca de los jóvenes hay muchos que se nos escapan pero bueno es una cosa normal en una respuesta anterior ha confesado usted haber tenido dos candidatos al papado bueno pues se lo preguntan ¿quienes eran esos dos candidatos? si nos lo puede decir no lo voy a decir hubieran sido los dos cualquiera de los dos hubieran sido excelentes papas excelentes papas pero bueno yo prefiero guardarme los nombres en privado pues alguno si tiene una curiosidad irresistible pues estaría dispuesto a compartir con él este secreto perfecto perfecto yendo a temas ya más concretos más locales María Pérez Galván abogada de familia le plantea si se están acordando menos en unidades eclesiásticas y si se están produciendo retrasos en su tramitación bien bien tengo que decir que este es un tema que a mí me quita el sueño a mí me quita el sueño efectivamente pues nuestros dos tribunales tanto el de primera instancia como el de segunda instancia pues tienen retrasos y a mí me duele pues el sufrimiento de tantas personas que están esperando una sentencia para poder contraer nuevo matrimonio quiero decirles que no les hemos abandonado y que ante la precariedad de nuestros medios y el número crecido de causas pendientes pues hemos hecho una cosa casi insólita que es acudir a la solidaridad y la ayuda fraterna de otras diócesis en concreto de las diócesis que componen la provincia eclesiástica de Toledo es decir Toledo Ciudad Real Albacete y mi diócesis de origen Sigüenza Guadalajara los cuatro obispos se han mostrado disponibles y los cuatro vicarios judiciales están dispuestos a colaborar en estos días he solicitado teniendo a la vista las solicitudes perdón las solicitudes la conformidad de las cuatro diócesis he solicitado de la asignatura apostólica el permiso para que las cuatro diócesis nos ayuden a dar un empujón y a ver si en un año podemos ponernos al día quiero manifestar mi solidaridad con las personas que están esperando y que probablemente están sufriendo pero al mismo tiempo les quiero decir que hay caminos y márgenes para la esperanza el camino de asunto Carlos Sánchez le pregunta que opina Carlos Sánchez le pregunta que opina de que la Junta de Andalucía revise el concierto retire perdón el concierto a los centros escolares con educación diferenciada bien pues a mí de verdad que esas noticias pues no me agradan que se retiren conciertos a los colegios de educación diferenciada y también a colegios mistos de educación mixta de coeducación yo apelo pues al artículo 27 de la constitución que dice que bueno pues los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos más de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas yo pediría humildemente lo he hecho por escrito en una carta al presidente Griñán que por cierto me ha contestado amablemente bueno pues yo pediría que se repensara esto no es verdad que los colegios de educación diferenciada que se quedan sin conciertos sean colegios de ricos más bien son de familias muy modestas y bastaría que hiciéramos memoria de que colegios se tratan Altair estos colegios de chicas colegios de la calle de la calle Fabiola y algún otro los colegios de las efas de posadas y almodóvar del río o los colegios de las hermanas de la cruz donde van chicas pues de familias rotas chicas pues de familias desestructuradas sería deseable que este tema se repensara y bueno pues se hiciera un esfuerzo por servir también a estas familias que quieren un tipo determinado de educación para sus hijos y no tengo más que decir al respecto Francisco José López de Paz de Canal Sur Radio pide su opinión sobre el anuncio de la Junta de Andalucía de crear comedores para garantizar tres comidas diarias para niños sin recursos Bueno pues todo lo que hagamos por servir a los pobres y a los que sufren en estos momentos será poco en cuanto a esta medida concreta pues una medida de carácter técnico en que yo no tengo pues ni capacidad ni probablemente derecho a opinar yo si quiero subrayar pues que los poderes públicos tienen que servir al pueblo y sobre todo a los más pobres y a los que sufren Cambiando de asunto Antonio Gutiérrez de Colegio Médico le plantea que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado una sentencia de un tribunal de Málaga y obliga a los médicos de familia a dar información sobre centros abortistas sin derecho a la objeción de conciencia la pregunta que le plantea es ¿cómo podemos aplicar al César lo que es del César? Bien yo quiero decir pues faltaría más que el arzobispo de Sevilla está en contra del aborto todo lo que signifique la eliminación voluntaria y querida de un ser humano aunque todavía no sea persona para mí entraña un grave desorden moral desorden moral sin ningún tipo de paliativos cualquiera que sean las circunstancias que aconsejen el aborto tengo que recordar que la constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II calificó el aborto como crimen pésimum es decir un crimen abominable bien en ese sentido pues quiero que queden las cosas claras ¿no? y quiero que queden también claras por mi parte pues el derecho de los médicos a la objeción de conciencia yo creo que es un derecho humano fundamental que nadie ni los poderes públicos ni los tribunales pueden arrebatar Elena Carazo de Radio Sevilla le plantea lo siguiente Santa Catalina sigue a la espera todavía sin financiación que haga posible su restauración ¿van a exigir a las administraciones que cumplan sus compromisos? bien yo quiero decir que bueno pues es un tema que nos ha preocupado mucho y que nos ha hecho sufrir porque hemos sufrido también pues un continuo una continua acusación nosotros y los poderes públicos de que teníamos abandonada Santa Catalina bien en primer momento pues escuchamos el diagnóstico que se nos hizo hace dos años acerca de la gravedad de la situación de Santa Catalina cuyas columnas se estaban supuestamente hundiendo pedimos bueno a la vista sobre todo del presupuesto crecido que se nos presentaba pedimos bueno pues la opinión de expertos y recibimos dos informes de expertos que desdramatizaban la situación para mayor seguridad quisimos buscar un dictamen objetivo un dictamen objetivo de Geocisa cuyo estudio está a punto de finalizar es posible que al final del mes de mayo tengamos ya el informe escrito sobre la situación real de Santa Catalina todo parece indicar que desde luego Santa Catalina no corría peligro ni corre peligro porque en estos meses en que han estado situados los aparatos los tensores los sensores perdón pues no ha habido ningún movimiento del edificio entonces una vez que tengamos este informe que parece que va a ser en ese sentido que no corre peligro que no hay peligros de hundimiento encargaremos el proyecto definitivo que yo pienso que va a ser sensiblemente inferior el importe del proyecto va a ser sensiblemente inferior infinitamente inferior al proyecto anteriormente presentado y quiero decir que en cuanto tengamos el proyecto iniciaremos las obras ¿con qué recursos? bueno pues con recursos propios el avispado el arzobispado ha destinado ya una cantidad en el presupuesto de este año a Santa Catalina con la ayuda de el ayuntamiento que así nos lo ha prometido el señor alcalde y con la ayuda del BBVA cuya BBVA no miento sí nos va a entregar una cantidad en los próximos en los próximos días otras administraciones pues yo tengo aquí a la vista la orden del 18 de enero de 2013 de la Consejería de Cultura en la cual se dice que en este año pues no va a haber ninguna cantidad para el patrimonio histórico en general y el eclesiástico en particular Dios quiera que en el futuro próximo cambien las circunstancias y también la Consejería de Cultura nos ayude pero de cualquier forma estamos decididos a iniciar la obra y a buscar las fórmulas créditos lo que sea para que se pueda hacer sin interrupciones es decir de una tacada yo quiero tranquilizar a los amantes de Santa Catalina otra pregunta que le trasladan es si va a mediar o intervenir de alguna forma en el conflicto abierto el miércoles santo personalmente no sé a qué se refiere pero igual usted lo identifica pues yo no voy a mediar porque nadie ha pedido mi mediación y tampoco conozco bien las cuestiones técnicas a veces tan complicadas de nuestras hermandades y cofradías pienso que el arzobispo tiene que estar por encima de estas contingencias que yo estimo que son menores aunque para los cofrades sean muy importantes pues la última pregunta que le traslado vuelve un poco hacia atrás y se refiere a Cáritas ¿por qué lo que se recauda a primero de cada mes para Cáritas hay que dividirlo y enviar la mitad a Sevilla cuando se trata de pueblos cuya colecta es muy pequeña? pues por un mínimo sentido de la justicia distributiva la mitad de la colecta del primer domingo de cada mes se manda a Cáritas diocesana y la parroquia se queda con la otra mitad pues porque hay parroquias minúsculas parroquias con escasos recursos cuyas Cáritas si no fuera por la ayuda de Cáritas diocesana no podrían funcionar esa es la razón la razón bien clara la justicia distributiva muy bien pues le decía que era la última y lo era y le paso la palabra a Juan Reguera director territorial de la Caixa para Andalucía Occidental que va a cerrar el acto monseñor acenjo arzobispo de Sevilla señor alcalde de Sevilla ex presidente de la Junta de Andalucía señora subdelegada del gobierno director de Nueva Economía Forum director de Fundación Antares autoridades señoras señores muy buenos días en nombre de la Caixa como patrocinadores de este foro quisiera agradecer al arzobispo de Sevilla monseñor acenjo su intervención esta mañana también quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia el foro Nueva Economía Tribuna por Andalucía la labor que realiza acercándonos temas claves de la actualidad tampoco quiero olvidarme de Fernando Seco y la estupenda presentación que ha hecho de nuestro conferenciante a lo largo de sus interesantes palabras monseñor acenjo nos ha dibujado el pasado reciente de la iglesia con Benedicto XVI un excelente papa y su presente y futuro por el actual papa Francisco que ha llegado con fuerza humildad y cercanía y al que deseamos el mejor de los pontificados a través de su milenaria historia la iglesia ha sabido superar todo tipo de situaciones manteniendose fiel a sus valores si me lo permite monseñor y salvando las distancias en la Caixa procuramos seguir esta misma senda de superación de adversidades manteniendonos fieles a nuestros valores estoy convencido que los valores tradicionales que predica la iglesia como la honestidad la generosidad y el respeto nos ayudarán a salir de la difícil situación en la que nos encontramos la Caixa consciente de esta realidad quiere seguir ayudando a los más desfavorecidos como lleva haciéndolo desde sus orígenes en 1904 en este momento atender a las personas es nuestro principal objetivo prueba de ello es la labor de nuestra obra social verdadera columna vertebral de la Caixa que por sexto año consecutivo y a pesar de las dificultades seguimos manteniendo un presupuesto de 500 millones de euros para este año 2013 de los cuales más de 350 van dirigidos exclusivamente a fines sociales concretamente para Andalucía contamos con un presupuesto de 43 millones de euros para mantener todas nuestras actividades sociales además este año se invertirán 7 millones más que se ejecutarán en colaboración con la Junta de Andalucía en una nueva línea de trabajo cuyo objetivo prioritario será fomentar el empleo juvenil por último reitero mi agradecimiento al arzobispo de Sevilla monseñor Asenjo por sus palabras y como no a todos ustedes por acompañarnos en este acto buenos días aplausos aplausos con la Junta de Andalucía de 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 la Junta de Andalucía